hola rebeques bienvenidos a un nuevo vídeo de zona primitiva que estamos dispuestos a un nuevo vídeo en este caso sería el número 27 el personaje 27 se trata de lara croft la grandeza está en lo que hacemos no en quienes somos lo último que lara recuerda que estaba investigando un antiguo artefacto en un templo muy extraño ahora está en la isla no sabe cómo ha llegado aquí ni cómo volver a casa pero hay algo que tiene muy claro no piensa perder así que nada señores nos vamos en busca de lara croft a la zona de feudo furtivo que es donde se la suele ver durante esta temporada 6 recuerden estamos completando el catálogo de personajes que pululan por todo el mapa de forna y de esta temporada y aquí tenemos la skin de sarah connor que nos va a ayudar a encontrar a nuestra querida lara croft vámonos hacia la terminal de guagua en busca del autobús o la guagua de batalla podríamos los canarios y nos iremos en busca de lara croft personajes recuerden del famoso videojuego multiplataforma de tom y nos vamos a ver vamos a ver la tenemos aquí ya tenemos que volar un poquito pues nada señores ahí ya tenemos vamos a lanzarnos sobre feudo furtivo buscaremos a lara croft y al luego continuaremos el gameplay lo que duremos en pie durante esta partida dedicada al personaje de lara croft vamos allá aquí con sarita connor personaje también de otra conocida franquicia cinematográfica conocida saga de terminator vamos a ver si estamos con ella la primera porque suele estar deambulando por esta zona ahí no vamos a llegar no vamos a llegar no vamos a llegar vamos a llegar así que vamos a buscar la puerta suele estar sobre la zona central ten cuidado por aquí porque hay dinosaurios bala ahí la tenemos señorita aquí está la croft la vamos a contratar de aliada para que nos sigan mérdala .. .. h .. h .. h .. h Vámonos Lara Vámonos Lara Prefiero salir de ahí y lootear en otro sitio Bueno, tengo que coger un coche Vale, el cofre Vale, el cofre Vale, el cofre Vale, el cofre Pues nada, vamos a seguir Vámonos hacia la zona Vale, el cofre Vale, el cofre Vale, el cofre las camas tienen premio vámonos Lara ¿quién lo mató? ¿es tú Lara? jodida me la quitaste me quitaste la kill jodida hola vamos Toileta y de nuevo a Ronaldinho no hay nada como llevar un aliado no hay nada como un buen aliado no hay nada como un joder mira, como un joder no hay nada como un joder imagínate que Lv2 Bueno, vámonos Bueno, vámonos ¡Vamos, Lara! ¡Madre! Acá vamos, loco Escapamos, loco Escapamos, loco Escapamos, loco A ver, porque por aquí está la loca La loca aquí del Koromoto Vámonos, niña Vámonos, deja la loca Bueno, arenas ardientes Mierda, acá fue un tiro Propiedad privada Si, no, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Ardita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la gente metida? ¡Suscríbete! 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 ¡A Larita se la cargaron! ¡Se cagaron a Larita! ¡Larita! ¡Se mataron! ¡Suscríbete! 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 le damos 3 3 4 5 6 7 7 9 10 10 11 12 12 13 Vale, ya tenemos por ahí a Robin Hood, disparando, ¿dónde está Robin Hood? Ah, miradlo ahí. 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 Me trancó en el último momento. Pues nada, señores. Partidita ahí, igualada, casi hasta el final. Nos despedimos. Este ha sido el vídeo dedicado a Lara Croft. Nos despedimos, como digo, hasta el siguiente, un fuerte abrazo y hasta la próxima, Robin Hood, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.